Música Ya que nos encontramos en el aniversario del 15M, hace tres años de movimiento, la pregunta obligada es ¿hacia dónde se dirige el 15M? Bueno, yo espero que el 15M en primer lugar decida ratificar su existencia como tal, porque creo que es un movimiento singularmente necesario. No valoramos lo suficiente lo que ha supuesto en los últimos años, en lo que respecta por ejemplo a reabrir debates que estaban cerrados, a restaurar una identidad contestataria que faltaba, a aportar un aire distinto a muchos movimientos que ya existían pero que vivían de manera más bien alicaída y sobre todo a generar espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados al margen por completo de las reglas del juego que el sistema pretende imponernos. Yo creo que este es el futuro del movimiento del 15 de mayo. Entonces, ¿por dónde pasaría el que se gestionara, el que realmente cuajara, según mi punto de vista, este movimiento en algo realmente efectivo? ¿Vemos que la gente a través de las asambleas de barrios se está organizando, pero que son movimientos todavía muy incipientes que no tienen apenas acceso a los lugares de poder, en lo que realmente se puede cambiar leyes? ¿Cómo se podría hacer esto? Yo suelo decir que en el 15M hay dos grandes posiciones. Hay una parte del movimiento que legítimamente lo que quiere es elaborar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes, pero que hay otra parte con la que me siento más identificado que estima que la tarea principal es abrir esos espacios de autonomía que acabo de mencionar sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Y me parece que esto es lo que incipientemente, y es verdad que de manera muy humilde y modesta, están haciendo muchas de las asambleas populares en muchos sitios. Pero en este caso, subrayo que no me interesa tanto el futuro orgánico del 15M como las secuelas materiales en términos de transformar la sociedad. He dicho muchas veces que para mí, si el 15M tiene sentido, es como un movimiento de largo recorrido que modifica nuestras cabezas y nos invita a considerar seriamente que podemos articular la sociedad sobre bases completamente diferentes. Y creo que la gente que ha quedado en el 15M esto lo tiene claro. Por eso no le otorga tanto relieve a eventuales éxitos coyunturales, a la eficiencia entendida en su sentido más tecnocrático e inmediato, como a ese cambio en las mentalidades que yo creo que el 15M ha hecho posible. No lo he dicho hace un momento, pero lo digo ahora. Yo creo que el 15M ha permitido por encima de todo que muchas gentes descubriesen que podían hacer cosas que el 14 de mayo de 2011 todo sugería que no estaban a su alcance. Y, un poco para terminar, dejando que luego en tu intervención puedas desarrollar más, ¿qué papel tú crees que podrían desempeñar los sindicatos, en este caso sindicatos alternativos, en este movimiento del 15M? Bueno, la relación, bien lo sabes, del 15M con el mundo sindical ha sido siempre problemática. ¿Por qué? Porque en el 15M hay sectores muy adanistas que consideran que o no hay que trabajar en ese mundo o hay que desarrollar sindicatos propios. Hay otros que se contentan simplemente con criticar lo que hacen las cúpulas de los sindicatos mayoritarios. Y hay otros con los que me siento más cómodo, que consideran que hay que atar lazos con el sindicalismo de combate. Creo que aquí hay una dinámica casi biológica. El escenario mental propio del sindicalismo de pacto está muriendo. Estamos regresando a muchas reglas del juego propias de hace 80 años. Y esto obliga a restaurar buena parte de la lógica del sindicato de combate y de resistencia. Y creo que esto lo entiende en la abrumadora mayoría de los activistas del 15M. Y hace que sea cada vez más necesario que exista una confluencia con ese mundo del sindicalismo de combate. En el buen entendido de que muchas veces también desde el mundo del sindicalismo de combate ha habido determinadas actitudes muy altivas con respecto al 15M. Que partían de la certificación de que no era un movimiento perfecto y no lo era. Pero que me parece a mí que no asumieron que había que apostar con mucha claridad por lo que suponía en la calle la práctica libertaria del 15M. De la autogestión, de la asamblea, del apoyo mutuo, de la autoorganización desde abajo. Y, un poco para terminar, estamos en campaña electoral por unas elecciones europeas. Y, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué mensaje podrías lanzar un poco a la gente con respecto a esta situación a la que nos enfrentamos ahora? Lo que yo pienso sobre las elecciones europeas es irrelevante. Yo debo confesar que hace mucho tiempo que no creo en esto de las elecciones. Ya ni siquiera defiendo la abstención activa porque me parece que es una manera indirecta de participar en las elecciones y de otorgarle un relieve que no les corresponde. Yo creo en la gente que lucha los 365 días restantes, los 365 días del año. Y, respeto a la gente que vota, si luchan. Y, respeto a la gente que no vota, si luchan. Por eso, las elecciones en sí mismas no me parece que marquen aquí ningún derrotero de divisiones. Me preocupa, eso sí, la actitud de gentes que piensan que esto lo vamos a resolver desde los parlamentos y desde las instituciones. Todas las evidencias sugieren lo contrario. Y, ya para terminar, al mismo tiempo que se ha iniciado la campaña por las elecciones europeas, vemos que las asambleas más activas o plataformas más activas del 15M, como puede ser la plataforma afectada por la hipoteca, han iniciado, no solo ellos, sino en colaboración con otro tipo de asambleas, una campaña de escraches. Que, desde, parece que en ciertas cúpulas de poder, no les gusta, no les interesa y que han tratado de criminalizar. ¿Cómo ves tú lo de los escraches? Lo veo bien. Y parece que, de manera sorprendente, muchos jueces consideran que es un derecho democrático, que hay que respetar. Otras discusiones sí son siempre afortunados. Admito que hay determinadas dimensiones de los escraches que son polémicas. Me interesa subrayar que hay quien dice que el 15M es un movimiento blandito. Bueno, no parece que sea lo que piensen nuestros gobernantes, porque toda la legislación represiva, la ley Mordaza, obedece miméticamente a dar respuesta a las acciones que ha desplegado el 15M. No solo el 15M, pero fundamentalmente el 15M. Y esto me parece que es un termómetro muy interesante a la hora de evaluar cuál es el rigor contestatario de un movimiento que no tiene, afortunadamente, nada de blandito. Me gustaría saber también desde qué atalayas hablan quienes dicen que el 15M es un movimiento blandito. Porque tal vez estaría bien que explicasen cuáles son los elementos de dureza de las acciones que ellos están preconizando, porque yo no los veo por ninguna parte. Los hábitos presentan un movimiento blandito marítimo. No les voy a usuallyar $000. Conectado. Un equipo para luego continuar. Gracias.